El cine mexicano es entretenimiento, el cine mexicano es diversión, el cine mexicano habla de tus raíces, historia y cultura. Evita que unos cuantos antimexicanos destruyan tu cine que es la única forma que tienes de comunicarte con tu médico. Exige rentar películas originales ya que estás pagando un precio injusto por ello. Si notas que la película que estás rentando es copia pirata, repórtalo a tu videoclub para que este a su vez reclame a su proveedor. Y así acabar con esa mafia que perjudica a nuestra industria que cada día es más pequeña gracias a ellos. Salvemos al cine mexicano, con tu ayuda lo lograremos. Nuestras películas son duplicadas en casete de color azul y gris. Diga no a la piratería, recuerde, daña su videocassetera. Diga no a la piratería, recuerde, daña su videocassetera. ¡Ah! Están los más salientes al mirarme en los que sepan ¡Virán! En mi punto no es siquiera que me cuero plata y mal de ti ¡Y! Nos gustó más al cinto para aquel que te trae bien ¡Que viva mi tierra Michoacán! ¡Que me llevan de padrita! ¡Que con colorado aquí estalla! ¡Cortando su jugo en un huracán! ¡Ah! Quizá con colorado ya los vino aquí a saltar ¡Sí! ¡Eh! Precuestando a ver tu resto de seos con piena mar ¡Eh! Que se sbagliando los dos de mi tierra que se gioca ¡Eh! Que la costa de cuenta por el rumbo de Michoacán ¡Que viva mi tierra Michoacán! ¡Que me llevan de padrita! ¡Que con colorado aquí estalla! ¡Cortando su jugo en un huracán! ¡Oh! 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 ¡Oh Se va con colorado y a los milones a su lugar Que la búsqueda encuentra por el rumbo de Michoacá Que viva mi tierra Michoacá Que viva mi tierra a la patrín Que con colorado y a sema Dando su fúa fue huracán Dando su fúa fue huracán